¿Qué tal muchachos? Esperando que estén muy bien, he aquí la solución definitiva si tienes problemas con el Megadoulo Adair en el 2019 para descargar archivos o juegos pesados en lo que se refiere a gigas para tu ordenador o PC Gamer. Me refiero cuando descargas a través de Megadoulo Adair y no empieza la descarga y queda en un 0%. Tanto en Windows 7, Windows 7 Ultimate, Windows 8, 8.1, Windows 10 y Windows Vista. Todo lo necesario en la descripción del video. Comencemos. Los programas para poder descargar nuestros archivos de Mega a partir de Megadoulo Adair, que como muchos sabemos es un programa que ha tenido altas y bajas desde hace ya tiempo. Este programa funciona en Windows 10, 8, 8.1, 7 y tal vez en Windows XP. Es importante que sepan que este método lo he usado por mucho tiempo y me ha permitido descargar variedad de archivos, juegos, etc. Desde archivos de 2 MB hasta los 5 GB. Sin límite de descarga o engaños y que los archivos están 100% libres de virus. Recomiendo desactivar el antivirus para no tener problemas. Pues bien, sin nada más que agregar vamos a comenzar. Lo primero que deberán hacer es dirigirse al link que les dejaré en la descripción del video. Los programas están subidos a Mediafire por mi. Cualquier problema con los links comenten para poder resubirlos a tiempo. Voy a copiar y pegar el enlace en el navegador. Esperemos a que cargue completamente la página. Probablemente les aparezca una página como la que ven en pantalla. El siguiente paso es muy sencillo. De estos 3 elementos que están viendo. Pertenecen a la carpeta llamada Mega Downloader. Los 3 deberán ser seleccionados y darán click aquí. Yo no los descargaré porque ya los tengo listos para comenzar con el tutorial. Una vez descargados estos archivos. Puede que se descarguen sin folder o con el folder mencionado anteriormente. Pero tendrán estos 3 archivos que están observando. El primer programa es el ya mencionado Mega Downloader. El segundo es una especie de parche. Y el tercero es el Siphon. Que utilizaremos en caso de que Mega Downloader no nos permita comenzar la descarga. Vamos a ejecutar este primer programa. Damos doble click. Y esperamos a que se cargue completamente. Como pueden observar su interfaz gráfica es muy sencilla y fácil de manipular. Para esta prueba yo ya tengo listo un enlace con un videojuego que voy a descargar a partir de un enlace en Mega. Es importante que sepan que cualquier enlace funciona con este programa. El único requisito y que obviamente debe cumplirse es que debe ser especialmente de este servicio de nube. Realizan lo mismo que yo para poder copiar el enlace directo del videojuego. Noten que al momento de dar copiar saldrá una nueva ventana en el programa de Mega. Lo primero que deberán hacer es seleccionar a donde quieren que se guarde su archivo a descargar. Yo en mi caso lo guardaré en el escritorio. Y por último daremos click en agregar enlaces. Antes de continuar deben saber que habrá veces donde la descarga comience sin problemas. Otras veces la descarga no será iniciada y ahí es donde deberemos activar el siphon. Mostraré ambos casos para que puedan observar que esto es cierto. En este primer caso. La descarga comenzó sin problema alguno y no fue necesario ningún otro programa. Como pueden ver. Me ha creado una carpeta con el mismo nombre que lleva la descarga del videojuego. Por eso decidí guardar en el escritorio para que notaran que esto es sin engaños o trucos. Detendré la descarga y la volveré a reanudar para comprobarles que esto es 100% funcional. Como pueden ver la descarga comenzó sin problemas y nuevamente funciona. Voy a eliminar la descarga para comprobar con el mismo enlace y poner a prueba el método con siphon cuando la descarga no comience y esté en ceros. Pero al momento de comprobar la segunda opción inesperadamente la descarga volvió a iniciarse de manera automática. No entiendo por qué habrá sucedido esto. Pero realmente sirve para que ustedes vean que los errores del programa son para beneficio nuestro. Detuve la descarga y pasé a eliminarla para comprobar con otro enlace diferente. Y una vez más. La descarga se inició automáticamente. Justo cuando grabó este video sucede esto. Que coincidencia. Vamos a intentar con un último enlace. La descarga no continúa y se quedó en ceros. Es momento de abrir el siphon y comenzar a utilizarlo. Esperamos a que nos conecte. Se nos abrirá una ventana en el navegador. Para lo cual deberemos esperar unos segundos si la cerramos. Después, lo que haremos será detener la descarga y volver a iniciarla. Y en cuanto cambie de verificando a descargando, nos desconectamos del siphon y la descarga comenzará a la velocidad de nuestro internet. Y después de un largo rato la descarga ha finalizado. Y sin problemas de límites de descarga. Lamento si el video fue muy largo. Pero todo esto lo hago con el fin de que ustedes vean que este método es 100% funcional y que sirve para todo tipo de archivos. Y bueno gente esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver el video.